Vamos a repetir lo mismo ¿Eh? Déjenme la gana ¿No te gusta? ¿No te voy a tomar una? ¿Un poco? Para que yo tome el dejo de fresca Ni siquiera café, como leche con café Empezamos, me da su nombre y su cargo, por favor Soy Rosalba Marta, soy directora y fundadora de los dos ¿Me puede hablar sobre la problemática que tiene sobre esto? Sí, estamos ahorita, estamos impuestos Tenemos un desabasto grande de medicamentos para bebés expuestos Y niños infectados con VIH Este es un medicamento especial, es en solución Son menores, no pueden estar tomando pastillas Es más difícil de conseguir Y pues ahora sí, la asociación es por los niños Está haciendo el trabajo que el gobierno estatal y federal debe estar haciendo ¿Cuántos niños tienen? En es por los niños nosotros tenemos alrededor de 40 niños Que están infectados Estamos recibiendo constantemente, pues al mes Recuerde que el mes pasado recibí tres mujeres embarazadas Que van a tener la necesidad de este medicamento En solución para su bebé Un medicamento que se le tiene que dar 60 días Con bebito, que está expuesto al VIH Y de esa manera minimizar la transmisión del VIH Entonces, no hay ¿Adultos cuántos tienes? Es una masería de los niños ¿Adultos cuántos tienen con VIH? No, pues estamos manejando Ahorita alrededor de 120 a 140 familias activas Que tenemos un miembro de la familia Estaba expositiva Ya sea la mamá Ya sea la mamá y el papá Ya sea el adolescente Sin contar a los niños ¿El desabasto del medicamento Es en el hospital general o en el seguro? No, es a nivel estatal Es a nivel estatal Y a nivel nacional también ¿Pero qué le dicen las autoridades? Que no hay nada más que no hay niñas El hospital general Los médicos del hospital general Están haciendo un trabajo con los demás Porque ellos son los que tienen que dar la cara A las familias cuando vienen Y les preguntan por su medicamento Tienen que regresar y les tienen que decir No tenemos Entonces no es el problema del hospital general El problema es estatal Y el problema es federal Pero en este caso ¿Cómo le están haciendo para sobrevivir? ¿O para estar sintiendo el medicamento? No, o sea Recurren a esto los niños Y a... No el estado Claro que el estado no Yo tengo muchos años colaborando ya Con el hospital general Le doy las gracias al hospital general Por dar nuestra oportunidad Pero saben también el trabajo valioso Lo que nosotros hacemos ¿Por qué? Porque como asociación civil No tenemos ningún... No estamos ligados A ningún... ¿Cómo se dice? Este... Sistema político Pues vengo de San Diego Para los funcionarios Para las personas que la están mirando Claro que sí Me gustaría que se pusieran en los zapatos de una madre Con los bebés Me gustaría que nos fueran y nos visitaran y hablaran Y tuvieran un diálogo directo con esta familia No necesitamos cámaras ni fotografía Necesitamos un diálogo directo con ellos Para que vean De qué manera están afectando Emocionalmente Y también la salud de los bebés Eso es lo que yo quiero decir Es a las autoridades estatales y federales Y yo no voy a detenerlo No me voy a detener Hasta que yo no vea en las manos de estas familias El medicamento que necesitan Para el tratamiento de sus niños Y también de algunas otras asociaciones civiles Que están trabajando en Juana con los niños Que también tienen el mismo problema Este... Y también Ensenada tiene el mismo problema O sea, esto se tiene que arreglar Y esto se tiene... Tiene que tener una solución ¿Esa falta de medicamento es constantemente? Últimamente sí Últimamente ya tenemos en este último año Con muchos problemas Este... Y es algo que se tiene que planear Si el gobierno federal Manda el avance de medicamentos Al estado de Culiacán Baja California Los tiene que ir a recoger Los tiene que traer Los tiene que almacenar Y los tiene que distribuir Entonces ahorita No se está haciendo nada de eso A lo mejor las autoridades Están muy ocupadas haciendo otras cosas Y esto está en el último de su lista Entonces ya es... Ya basta Ya es suficiente Este... Y medicamentos No hay presupuesto para los medicamentos O no hay presupuesto para las cargas virales Las CD4 Los exámenes de laboratorios requeridos Para los bebés expuestos No hay los insumos Las agujas especiales para los bebidos Ya basta Ya hasta que ¿Ha fallecido algún niño de estos que tienen por falta de medicamentos? Yo no puedo decir que se falleció por falta de medicamentos Se ha fallecido Se han fallecido Lo dejo yo creo en duda Ellos fallecen Si bien en el hospital general no hay medicamentos Como van a tratar un bebito en el cuidado intensivo Si no hay medicamento Entonces ellos tienen que estar preparados para eso Así es Y los bebitos que... Y los niños que ya están infectados Y que interrumpan tus tratamientos también Están riesgos subidas Claro que están siempre a riesgos subidas Es muy complicado Pero las autoridades de salud del estado Deben de saber bien Este... Porque es vivir con el VIH Porque es el tratamiento del VIH Y lo importante es que estén estos medicamentos En los insumos para hacer cargas virales Las pruebas de CD4 Estas pruebas de laboratorio En los bebés expuestos Todo esto se tiene que hacer En el caso de que no hay medicamento Un paciente como cuánto viene gastando Más o menos por un tratamiento Estos medicamentos no se venden en las farmacias Es un medicamento muy controlado Que lo controla... Se controla por parte de... Desde sí Aquí... Cuando hay esta problemática Recurren a estos niños Para que yo pueda conseguir Las medicinas Y dicen Salva Ya van a ser una mujer Y un bebé Y la mujer va a entrar a la muerte de Paco Y no hay medicina A la una y media de la mañana No se están hablando Entonces hay que llevarla A la botella de medicamento Una botella de AZT Que es la solución para el producto Cuesta 50 dólares Una botella de 50 pastillas Con las 3 medicamentos antiretrovirales Cuesta 2,800 dólares 2,800 dólares Que le va a salir más tarde al gobierno ¿Verdad? Entonces Tenemos que apreciar Tenemos que llegar al presidente de México También Tenemos que llegar A la ciudad de México Para que nos ayude A solucionar este gran problema Es un gran retraso En los 20 años que ya tengo trabajando Es un gran retraso Nunca lo vemos Así es Muchísimas gracias